Una noche de puro party. Solos Latin American Music Awards. En vivo desde Hollywood. Con las presentaciones de Daddy Yankee, Anuel AA, Bándalo Sebastián, Darel, El Micha, Esteban, Dorgel, Jason Derulo, Justin Quiles, Lenier, Mikey Towers, Neo, Piso 21, Hitbull, Ray Mix, Silvestre Dangón, Greasy, Nacho. Solo las más grandes estrellas. Get ready. Latin American Music Awards. Jueves 17 de octubre, 7-6 Centro, por Telemundo. ¡Gracias por ver el video!